Ok, ok, Valencia, fuerte aplauso, salta, ¡alpi, alpi! ¡Arriba, Valencia! ¡Arriba, Valencia! ¡Vamos, esperad, vamos! ¡Vamos, esperad, vamos! ¡Vamos, esperad, vamos! ¡Se viene, se viene, se viene! ¡Vamos, David, tú le pones! ¡Arriba, Valencia! ¿Se necesita que te haces el tema? ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Vamos, empezar! ¡Vamos! Ok, Valencia, muchas gracias de verdad ¡Vamos, chicos, van a ver estas noticias que ya estás aquí! ¡Lo voy, paraward, estamos aquí cuatro horas! ¡Acabá! ¡Acabamos,見て más cerca! ¡Que nos ven, a ver, van! ¡Gracias! ¡Vamos, bello, me!